En agosto, el déficit comercial de Estados Unidos sufrió su mayor aumento en cinco meses debido a un dólar más fuerte y la desaceleración en China. Soy Monica Gibson y nuestro invitado para hablar sobre el asunto es Just Van Linders. Just, los analistas esperaban el aumento del déficit y algunos predijeron datos muy débiles debido a los precios bajos del petróleo y el aumento del consumo. ¿Qué piensa de esos datos y cuáles son las repercusiones de esa brecha en términos de crecimiento? Teniendo en cuenta la dirección del mercado, tuvimos datos preliminares que indicaban ese resultado y eso va a ser un obstáculo para el crecimiento en el tercer trimestre. En general, los datos del comercio no provocan mucha reacción en el mercado. Lo que vemos es un impacto muy negativo sobre el crecimiento. El modelo tuvo el mayor crecimiento en el primer trimestre. Tuvimos una caída de aproximadamente 2% en el crecimiento y esta vez parece que la caída será de 0,5 a 1%. Sin embargo, si comparamos el final del trimestre, en el primer trimestre tuvimos un aumento en los inventarios y probablemente en el tercer trimestre tendremos una caída en los inventarios. En ese sentido, la evolución del crecimiento va a ser muy negativa. Tuvimos un segundo trimestre muy fuerte con un crecimiento de 3,9% en términos anuales y el déficit podría reducir la tasa de crecimiento a la mitad. El impacto del comercio y los inventarios sofocarán el desarrollo doméstico positivo. El Tratado de Libre Comercio Transpacífico tiene como objetivo crear un área comercial más nivelada para los miembros. Sin embargo, existen algunas preocupaciones con respecto a la eliminación de aranceles que podría llevar a Japón, por ejemplo, a manipular su moneda para reducir los costos de importaciones de automóviles japoneses. ¿Cree usted que eso podría cambiar sustancialmente las relaciones comerciales en el futuro? En general, el acuerdo será positivo. El Tratado Transpacífico será positivo para las relaciones comerciales y el comercio entre los miembros de la asociación. En términos de impacto en el corto plazo, lo más importante es monitorear el desempeño de las monedas y la demanda relativa. El efecto actual del comercio exterior sobre la economía es un reflejo de un crecimiento más fuerte en Estados Unidos que en algunos de sus socios comerciales. Y es por eso que las importaciones son fuertes y las exportaciones son débiles en todos los sectores, lo que actualmente es más bien un impacto a corto plazo. Las monedas también juegan su papel. En general, la demanda externa tiene más impacto que la moneda, pero si Japón aumenta la flexibilización monetaria y trata de debilitar el yen aún más, podríamos ver presión sobre Estados Unidos. Es interesante señalar que Estados Unidos no se ha pronunciado con respecto a la flexibilización del Banco de Japón. El foco principal se ha ido hacia otros países y autoridades tratando de manipular sus monedas. China es el país más obvio. Aunque no es miembro del tratado, Estados Unidos probablemente no dirá nada si Japón aumenta la flexibilización, pero eso tendrá un impacto negativo en las exportaciones. En términos de la divulgación de las actas de la reunión de septiembre del FOMC, algunos esperan que el mercado las interprete como una confirmación de los planes de la Fed de comenzar la normalización de las tasas en 2015. ¿Cuál es su opinión al respecto? La comunicación de la Fed ha sido muy consistente. Dijeron que iban a mantener la decisión en septiembre porque quieren ver el impacto sobre la inflación antes de aumentar las tasas este año. Ese fue el discurso de Janet Yellen en la conferencia de prensa y de varios otros miembros, lo que probablemente se reflejará en las actas. La decisión de septiembre fue muy dura, lo que probablemente también se reflejará en las actas. En ese sentido, teniendo en cuenta el discurso de varios miembros, no creo que las actas sean una gran sorpresa para los mercados. Gracias, Just. El Tratado de Libre Comercio Transpacífico reúne a países que representan un 40% de la economía mundial, pero hasta este momento, Filipinas aún no ha firmado el acuerdo. Sigan conectados al sitio de Ducascopy TV para más entrevistas y análisis exclusivos sobre el tema. Hasta luego.